Era solo una becaria, pero acabó escribiendo la noticia del momento y de su vida. Se encontró en la calle a Emiliano Revilla, el empresario soriano al que ETA acababa de dejar en libertad después de 249 días de cautiverio. El cine reúne ahora a los protagonistas reales de aquella historia, la que se escribió la noche del 30 de octubre de 1988. Buenas noches, Internet. Ha cambiado mucho esa forma de hacer periodismo, pero las guardias siguen existiendo y hoy ha tocado hacerla a las puertas del Ministerio de Hacienda. Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y además con acuerdo. El Gobierno ofrece a las comunidades autónomas fijar el déficit para el año que viene en el 0,6% del PIB. Todas las comunidades, salvo Cataluña, Valencia y Baleares han votado a favor. También ha dicho sí Castilla y León, aunque lo considera un logro escaso. Pero esta noticia tiene una segunda vertiente. El Gobierno está casi cerrado, subirá un 8%, el salario mínimo, unos 52 euros al mes, para que el PSOE apoye en el Congreso este objetivo de déficit. Y por tanto, la noticia, se lo vamos a contar, es doble. Y hoy, 1 de diciembre, es día también para recordar que el SIDA aún es una enfermedad maldita ante la que no podemos bajar la guardia. Aumentan los casos entre los jóvenes y entre los mayores de 55 años en Castilla y León porque no se protegen en sus relaciones sexuales. Hace 30 años que pusimos nombre al SIDA, los primeros enfermos se hacen mayores y, pese a la información, el VIH le sigue estigmatizando. Las desnecesidades que detectamos es que se van haciendo mayores y hay algunas dificultades para entrar en las residencias, porque se sigue considerando el VIH una enfermedad infectocontagiosa, con lo cual, en muchos casos, no los admiten. Hoy ella ha sido una voluntaria más en el Banco de Alimentos de Salamanca. La reina emérita Sofía ha visitado estas instalaciones, las únicas de toda España en las que se pueden procesar y sellar huevos frescos. La reina ha alabado su trabajo. 190.000 kilos de alimentos salieron de aquí en la última campaña. También tendremos tiempo de movernos entre fogones. En breve ellos se pondrán al frente. Acaban de graduarse como quien dice y sus ganas y entusiasmo son inmensas. Admiran a los grandes cocineros, han aprendido de ellos en la Escuela Internacional de Valladolid, pero no buscan la fama, el mejor sabor a su oficio. También, dicen, se puede conseguir en la cocina del día a día. Mañana la niebla volverá a ser la protagonista en toda la meseta y, además, será totalmente, localmente persistente. En el resto, alternarán las nubes con los claros, con más sol, sobre todo por la tarde. Las temperaturas diurnas apenas variarán. Podrían bajar un poco en las zonas de invernad. Ha finalizado el Consejo de Política Fiscal y Financiera después de más de tres horas de reunión esta tarde y, además, lo ha hecho con acuerdo. El objetivo de déficit para 2017 estará en el 0,6%. Es una décima más de lo anunciado inicialmente, pero menos de lo que pedían algunas comunidades autónomas, también del Partido Popular, como es el caso de Castilla y León. Nos vamos hasta Madrid. Ministerio de Hacienda, Eduardo Martínez, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Finalmente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunido por primera vez en esta nueva legislatura, ha aprobado elevar una décima el objetivo de déficit para el año que viene, de modo que pasa a ser del 0,5% del PIB a ser el 0,6% del Producto Interior Bruto. En contra han votado las comunidades de Cataluña, Valencia y también Baleares. La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León ha salido satisfecha de este encuentro, a pesar de que aspiraba a lograr algo más de margen. Esta décima, extra de déficit, supone 56 millones de euros con los que, por ejemplo, se podría pagar el gasto en farmacia de la comunidad de un mes. Pero Castilla y León también ha aprovechado este encuentro para pedir ante el ministro de Hacienda y la vicepresidenta del Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica. Los resultados son satisfactorios y, aunque no hemos conseguido todo lo que nos proponíamos, pero creo que es importante que haya habido esa flexibilidad por parte del Gobierno y que haya permitido que lo hayamos apoyado por una buena mayoría de comunidades autónomas. Pero esta, que es la noticia de la tarde, tiene también una segunda parte, una segunda vertiente. Ese objetivo de déficit se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados para que tenga efecto y el Gobierno, como está en minoría, necesita apoyos. La condición que le ha puesto el Partido Socialista es que se suba un 8% el salario mínimo interprofesional a partir de 2017. Y ese acuerdo entre PP y PSOE está prácticamente cerrado. Por tanto, la otra noticia es que el salario mínimo será de 707 euros mensuales a partir del año que viene. Esos son 52 euros más al mes de lo fijado hasta ahora. Los agentes sociales, patronales y sindicatos se han reunido esta tarde con responsables del Ministerio de Empleo para conocer su opinión y propuestas al respecto. El Ejecutivo lo va a aprobar previsiblemente mañana viernes en el Consejo de Ministros. El tema era hablar sobre los retos de nuestra comunidad autónoma, pero los impuestos y la financiación autonómica han centrado hoy el desayuno organizado por el diario El Mundo de Castilla y León. Sindicatos y empresarios creen que sobran administraciones, que se podría prescindir de ellas y así evitar nuevos recortes. En el debate se ha colado el tema de la financiación autonómica. Los sindicatos creen que tiene que crearse una agencia nacional que evalúe la eficiencia y los costes de los servicios públicos. Hay que ver cuánto cuestan los servicios en cada sitio y a partir de ahí establecer criterios. En vez de recortar, apuestan por eliminar administraciones como las diputaciones y puestos de trabajo innecesarios hasta 400.000. La mayoría de ellos eran todos de asesoramiento y de algunas fundaciones en las cuales yo creo que se podían tener en cuenta a la hora de recortar y, sobre todo, la duplicidad de puestos. Dobles estructuras de personal de confianza, de cargos políticos, etc. Una cuestión es que la institución sobre y otra cuestión es que el empleado público que trabaja en esa institución haya que amortizar su puesto de trabajo, que creemos que no. Los empresarios no ven con malos ojos la subida de impuestos de tabaco y alcohol. Mejor por ahí que por otro lado que sean impuestos directos. No van a solucionar el problema del empleo. Los sindicatos creen que lo que hace falta es una reforma fiscal. Quien más tiene, más pague, porque el IVA es el impuesto más injusto que hay. Por eso, UGT y Comisiones Obreras han vuelto a pedir la derogación de la reforma laboral. Como sobre el paquete de subidas de impuestos que mañana llevará el Gobierno a su Consejo de Ministros, también ha hablado esta mañana el presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, que defiende la subida de los impuestos indirectos, pero no de los que afecten directamente al bolsillo del consumidor. Si la subida de impuestos paraliza la actividad económica, puede haber un problema de parón y otra crisis importante. Es importante no tocar el IVA, porque es el IVA al consumo, y por tanto los ciudadanos consideran que de alguna forma se les quita el poder adquisitivo, se les corta el poder adquisitivo. La intención del Gobierno es subir esos impuestos y para hacerlo necesita el apoyo de un Congreso muy fragmentado. Allí Soraya Sáenz de Santa María ha pedido colaboración a los grupos en esta legislatura. Lo ha hecho en la Comisión Constitucional, donde la oposición ha reclamado abordar la reforma de la Carta Magna. El Gobierno aprobará por primera vez un calendario legislativo en el que se fijará una previsión anual de leyes. Lo ha anunciado la vicepresidenta en la Comisión Constitucional del Congreso, donde ha pedido a los grupos que colaboren en esta legislatura. El Parlamento no es al adversario del Gobierno, tampoco a la inversa. Toca dialogar y el Gobierno lo hará ante el desafío soberanista de Cataluña. Está dispuesto a hablar de 45 de los 46 puntos del documento de la Generalitat, todos menos el referéndum, mientras los partidos se unen para reclamar la reforma de la Constitución. Tienen que manifestar claramente si están o no abiertos a sentar las bases políticas para encauzar adecuadamente soluciones. Reformar o morir, porque este país necesita modernizarse. No se soluciona solo con racionalización administrativa y apelando a un diálogo vacío de contenido. La Constitución tiene que servir a 46 millones y medio de españoles. Que hagamos las cosas con una cierta solera, porque una Constitución no es el reglamento de circulación. Pide prudencia a los partidos y recuerda que primero hay que debatir qué es lo que se quiere reformar y constatar si hay consenso en la sociedad para hacerlo. Y pendiente de todos estos movimientos en clave económica está Europa. Mariano Rajoy ha reiterado al presidente de la Comisión Europea que España cumplirá todos sus compromisos contraídos con Bruselas, tanto la reducción del déficit como la agenda de reformas. El presidente del gobierno se lo ha asegurado esta tarde en Moncloa a Jean-Claude Juncker en una reunión en la que el luxemburgués ha pedido un calendario claro sobre la aprobación de los presupuestos de nuestro país. Antes de este encuentro ha abordado en Zarzuela con el Rey la contribución española al proceso de construcción europeo. La Junta habilita medidas especiales porque en siete comarcas hay un exceso de topillos. Entre esas medidas está la quema de rastrojos, el arado profundo, el control biológico y el uso de sistemas de trampeo. La portavoz del gobierno regional no cree que la situación sea alarmante, aunque reconoce que hay plaga, y subraya que esta es la mejor época para llevar a cabo estas actuaciones. Se determina a partir de un volumen que se puede definir como plaga, fundamentalmente porque esa definición nos habilita a tomar este tipo de medidas que también sirven, como decía, con carácter preventivo para evitar que se extienda, pero no es comparable con lo que ocurrió en el año 2007. Y desde Ciudadanos se ha reclamado hoy a la Junta más agilidad en la tramitación de las solicitudes para nuevas plantaciones de viñedo en la comunidad. A pesar de que la época de siembra está cerca, la Formación Aranja denuncia que faltan todavía muchas certificaciones y eso podría provocar problemas con las ayudas de la PAC. Cuando se produce una incidencia en la PAC, por pequeña que sea, lo primero que pasa es que ese adelanto de la PAC ya no lo recibes. Y si la incidencia es grande, puede al final bloquear toda la PAC. Por lo tanto, creo que es muy importante que la Junta de Castilla y León se ponga manos a la obra con este tema. 1.300 personas viajan diariamente desde Ávila y Segovia a Madrid para estudiar o trabajar. Desde hoy, a los que usan el tren, les cuesta la mitad. Ya está en vigor el descuento en los abonos ferroviarios, que es similar al que funciona desde octubre en el transporte por carretera. La plataforma Vibus Segovia ha pedido a la Dirección General de Transportes que aplique descuentos proporcionales a los incluidos en el bono de transportes entre la capital madrileña y Segovia a los trayectos que se realicen entre los municipios que se incluyen en la ruta. Lo hacen aprovechando la entrada en vigor hoy de las nuevas tarifas para el abono mensual de este servicio, que en el caso del recorrido entre la capital del acueducto y Atocha pasa a ser de 98 euros frente a los 197,50 que se pegaba hasta hoy. Mientras, entre San Rafael y Madrid a Atocha, el bono se rebaja hasta los 80 euros frente a casi 160 que costaba anteriormente. Esta rebaja es una de las medidas del convenio de transportes con la Comunidad de Madrid e incluye un número ilimitado de viajes entre Segovia y Madrid a Atocha. Estación de trenes de Ávila llega a un media distancia procedente de Madrid. Diego es uno de los habituales, vive en la capital amurallada, pero trabaja en la comunidad vecina. Su primera parada tras el andén, el expendedor de venta de billetes. Debe formalizar su abono y esta vez mira con asombro la pantalla. No sabía que iba a ser tan barato, creía que se había equivocado cuando me puso el precio. Pero sí, bueno, ha bajado, ahora tengo que comprar el abono de transportes de Madrid. Porque, ojo, ese está excluido. Aún así, el bolsillo lo agradece. ¿De cuánta rebaja hablamos? Algo menos de 80, yo creo, 74 quizás. Después de comprar el abono A, pero bueno, algo es algo. Sale algo más barato, sí. Javier es el caso contrario. Trabaja en Ávila, pero vive en Madrid. Hoy valida su abono más barato que ayer. Salía 262 euros, pero también incorporaba el servicio del abono C2, que incluía toda la red de la Comunidad de Madrid. Y ahora cuesta 130 euros. Lo que lamenta es que tarden en llegar a su casa más tiempo del necesario. Por ejemplo, en el tren en el que se acaba de montar, llegan una hora y 52 minutos después. Se ve que hay bastantes obras y luego en las partes que no hay obras también, se ve que hay señales de reducción. Entonces, al final, como mínimo, se está tardando una hora y 37 minutos. Larga trayectoria al bono mensual. El nuevo Megane ha encabezado las ventas de turismos en el mes de noviembre y gracias a ello Renault ha sido la marca más demandada. Es en un mes sin efecto pibe que no ha afectado tanto al mercado. Este ha sido el mejor noviembre desde 2007 con un crecimiento del 13%. En Castilla y León ha sido de casi el 3%. La reciente visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a nuestra comunidad dejó entrever la posibilidad de que no se liberalice la AP1 al final de su concesión en 2018. Hoy Luis Tudanca le ha pedido al Partido Popular que sea serio y que cumpla sus compromisos. Por si hubiera alguna duda y dado que la conformación del Congreso de los Diputados hoy es diferente, vamos a registrar una nueva iniciativa en el Congreso de los Diputados para que los diputados del Partido Popular de Castilla y León se mojen y voten a favor o, de nuevo, traicionen los intereses de los castellanos y los leonesos, los intereses, en este caso, de la provincia de Burgos. Entre 130.000 y 160.000 personas en España están infectadas por el VIH. En Castilla y León hay más de 3.100 casos registrados de sida. Este año se han diagnosticado 84 más. La forma de transmisión más frecuente es por vía sexual y en el uso necesario del preservativo se ha insistido hoy en todos estos actos con los que las diferentes provincias han conmemorado este Día Mundial del Sida. Hace más de 30 años que pusimos nombre al sida, nombre y también rostro. En este tiempo su incidencia se ha ido reduciendo notablemente, aunque en los últimos años este proceso, nos dicen, se ha ralentizado. Por eso hoy el mensaje es que el sida sigue estando ahí. La enfermedad existe. En 2015 aumentaron los casos en Castilla y León entre los jóvenes de 20 a 29 años y también entre los mayores de 50. El Día Mundial del Sida os va a dar un folleto informativo y así tenéis las maneras de cómo prevenir. Son voluntarios de Cruz Roja que salen a la calle a sensibilizar porque pensamos que el sida a nosotros no nos va a tocar. A día de hoy el mayor número de transmisiones es por vía sexual. Está aumentando también en personas mayores de 55 años. Ya no les preocupa el embarazo y como no les preocupa el embarazo no utilizan ninguna forma de protección. Uno de los colectivos más afectados son los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. Más del 40% de los nuevos casos diagnosticados en Castilla y León pertenecen a este grupo. Se baja la guardia, no se toma conciencia de la gravedad de esta infección. Yo creo que pasa, en las personas individuales pasa también en las administraciones públicas. Concienciar es una de las claves para frenar esta enfermedad. Aquí preparan todo lo necesario para salir a la calle. Este es un maletín que llevamos, sobre todo, es información tanto de los métodos de protección, llevamos aquí preservativos. Ellos también acompañan a los enfermos y les escuchan porque la sociedad les sigue estigmatizando. Se cuentan todo lo que pasa, todo lo que sufren, toda la estigmación que sufren desde que salen a la calle hasta con sus propias familias. Las desnecesidades que detectamos es que se van haciendo mayores y hay algunas dificultades para entrar en las residencias porque se sigue considerando el VIH una enfermedad infectocontagiosa. Es la cara oculta de una enfermedad que se diagnostica tarde. Una de cada tres personas que tienen VIH en España no lo sabe. Una simple prueba puede cambiar las estadísticas. Lo que se ha conseguido la ciencia en estos años es que los hijos de padres seropositivos nazcan libres de la enfermedad. Es posible, a través de la reproducción asistida y previamente, en el caso de que sea el hombre el portador, con una técnica de lavado de semen. En caso de que sea la mujer, los tratamientos antirretrovirales se refuerzan con un mayor control de la infección en el tercer trimestre del embarazo y también en el parto. Hoy ella ha sido una voluntaria más en el Banco de Alimentos de Salamanca. La reina emérita Sofía ha visitado estas instalaciones, que son las únicas de España, en las que se pueden procesar y sellar huevos frescos. Esta es la joya de la corona del Banco de Alimentos de Salamanca. Se trata de la instalación que permite el procesado y sellado de huevos frescos. Es el único banco de España que cuenta con esta tecnología que permite dar salida a la donación de huevos que recibe desde la granja Rodríguez Serrano. Es muy importante, es un producto muy importante y que antes esos huevos no se aprovechaban. Y entonces los metemos mediante el sellado, que de otra manera no se podía hacer, a disposición de la gente que lo necesita, con todas las garantías de que está todo bien. Era el punto de parada obligatorio de la visita de la reina Doña Sofía, que ha querido conocer el trabajo de los bancos de alimentos justo en los dos días posteriores a la gran recogida. En toda España fueron más de 22 millones de kilos y en Salamanca 190.000 kilos de alimentos. Una labor que es posible gracias al trabajo de los voluntarios que sostienen una institución básica para garantizar el acceso a la alimentación. Nosotros lo que hacemos es dedicarnos fundamentalmente a recoger y entrega de alimentos. Estamos dando ahora un pequeño paso, un avance en lo que respecta a la reinserción. Porque claro, nos agrada mucho poder ayudar a la alimentación de toda esta gente necesitada, pero entendemos que si podemos ayudar un poquitín también en la reinserción, aunque no sea nuestro trabajo fundamental, pues vendría bien. Solo en Salamanca el Banco de Alimentos distribuyó en 2015 algo más de 3 millones de kilos de comida que llegaron a más de 10.000 familias almantinas. Castilla y León ya cuenta con su tercer plan de cooperación al desarrollo. Tiene un horizonte de cuatro años y por primera vez se ha hecho de abajo arriba. Es decir, han sido las propias organizaciones que trabajan en el desarrollo las que han puesto las bases con la Junta a lo largo de 17 reuniones. El presupuesto, garantiza el consejero de la Presidencia, será al menos de 4,2 millones al año. Senegal, Burkina Faso, Tanzania y Mozambique en África, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Perú en América Latina y la India son los territorios a los que llegarán las ayudas no reembolsables. Allí se luchará por mantener seis derechos fundamentales, alimentación, agua y saneamiento, educación, salud, vivienda y vida digna. Así lo han priorizado los autores de este plan. Lo que se trata es de que la sociedad civil participe casi, casi, casi antes de iniciarse la elaboración. Y como experiencia piloto hemos utilizado este plan. Este plan no lo ha elaborado la Junta. Este plan no es de la Junta. Este plan es de toda la comunidad de Castillilio. En cuestión de ayuda humanitaria, tres serán las líneas de actuación, respuesta a emergencias naturales, intervenciones en crisis cronificadas y ayudas al refugiado y acción humanitaria preventiva. También da un paso más la educación para el desarrollo. No se trata de meter una asignatura, sino se trata de formar, informar y sensibilizar en el ámbito educativo. El plan acota, además, la distribución de los recursos. Las ayudas económicas no reembolsables se llevarán como mínimo el 78%. Un 7% se destinará a educar y concienciar y otro 7% se gastará en ayuda humanitaria. Los gastos administrativos nunca podrán superar el 5%. En las Cortes, esta tarde, la directora general de la Mujer ha hecho balance de las últimas acciones del Gobierno regional en materia de violencia de género. Con seis mujeres asesinadas en nuestra comunidad en lo que llevamos de año, ha reconocido que todavía queda mucho trabajo por delante y que por eso algunas medidas se van a revisar para mejorarlas. La Junta, las corporaciones locales, la delegación del Gobierno, es decir, yo creo que es un tema de toda la sociedad y cuando decimos que algo falla, porque algo está fallando desde el momento que hay una mujer asesinada, no solo en Castilla y León, sino en España, es que algo falla en la sociedad, no falla en una administración concreta. España tendrá en 2017 el primer centro de seguridad para menores que permitirá, por ejemplo, luchar contra el ciberbullying. Lo ha anunciado hoy el secretario de Estado de Seguridad en la inauguración del Cibercamp de León. Un evento de ciberseguridad con más de 6.000 escritos y con actividades para todos los públicos sobre el mundo de la seguridad digital. Llega al futuro como quieras con nuestros planes de pensiones y si ya lo tienes, tráetelo y te bonificamos hasta el 3%. Infórmate en nuestra huevo en tu oficina. España Duero, cerca de ti. Aventuras virtuales, competiciones de ciberscouts y todo tipo de dispositivos encontramos en esta tercera edición del Cibercamp por primera vez en León. Un escaparate mundial de 3.000 metros cuadrados con actividades para todos los públicos pero, sobre todo, conferencias, foros de empleo y talento o talleres para saber cómo combatir un ciberataque especialmente a los jóvenes. La creación de un centro de seguridad en España para menores. Un servicio especializado a nuestros niños y jóvenes pero con vocación transversal en el cual tanto padres como estudiantes o personal docente participen del mismo. 100.000 ataques este año detectados por el INCIBE que han infectado miles de dispositivos pidiendo un rescate por nuestra información privada. Las pobres medidas de seguridad que empleamos abren la puerta a los robos de la información. Por eso es tan importante la prevención para ellos nativos digitales porque pueden ser incluso una salida profesional en un mundo que necesita 825.000 puestos en toda Europa. Promocionar la ciberseguridad entre ellos e identificar a esos talentos para ponerlos en contacto con nuestras empresas. Hasta el domingo, en esta gran carpa, el Cibercamp 2016 invita a profesionales y familias a descubrir mejor el abismo digital. A la espera de que el jurado popular emita su veredicto, lo que está previsto para esta noche, a las 9 y cuarto en concreto se ha citado a la prensa. Fiscal y acusación particular mantienen las penas de 19 y 25 años respectivamente para el único acusado de la muerte de un joven en Las Navas del Marqués. La defensa, por su parte, solicita 10 años de prisión al considerar que fue un homicidio y no un asesinato. El primer día del juicio por la muerte del joven de Las Navas del Marqués, Sergio Martín, se iniciaba con algo inesperado, la confesión del único acusado. ¿Cómo se declara usted estos hechos? Culpable. A partir de ahí, se tenía que dirimir si los hechos eran constitutivos de un delito de homicidio o asesinato. Para aportar las pruebas, más de 30 personas, entre testigos, peritos de la Guardia Civil y forenses, han pasado por la Audiencia Provincial de Ávila. Una vez escuchados los testimonios, las partes han hablado. Su obligación, señoras y señores del jurado, es hacer justicia y que este crimen execrable reciba el castigo serio y contundente que merece con arreglo a la ley. No es un homicida atenuado o homicida descafinado. Lo que demuestra es que Kiko es un asesino porque mató a Sergio por sorpresa, sin que éste pudiera defenderse o ser auxiliado por nadie. Ellos mantienen sus penas de 19 y 25 años respectivamente. Por su parte, la defensa solicita 10 años de prisión por atenuantes. Si las pruebas no demuestran determinados hechos, como es el caso que aquí estamos tratando, se ha de interpretar de la forma más favorable para el reo. El acusado ha aprovechado su último turno de palabra. Esto que ha ocurrido no tenía que haber ocurrido. Fue un arrebato que tuve y que me arrepiento mucho de lo que he hecho. De esta forma, terminan seis intensos días en los que se ha tratado de esclarecer qué ocurrió aquel 17 de marzo de 2015. La Audiencia Provincial de León ha condenado a seis años y seis meses de prisión a un hombre por violar a una mujer con discapacidad mental. Los hechos ocurrieron en 2011 cuando el procesado se ofreció a llevar a la víctima a su domicilio pero la llevó a una finca a las afueras de León y allí la violó. La mujer padece un retraso mental ligero pero evidente y según la sentencia es fácilmente manipulable por terceras personas. La aparatosa protección con la que el Ayuntamiento de Salamanca lo pertrechó el pasado 20 de noviembre volvió a poner al medallón de Franco en el primer plano de la actualidad. Tras esa imagen que están viendo PSOE y Ganemos han llevado al pleno del Ayuntamiento salmantino por urgencia la solicitud de su retirada definitiva del monumento y su traslado al centro de la memoria. La propuesta ha salido adelante con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular. En todo caso no será efectiva hasta que haya un dictamen de la Comisión de Patrimonio en torno a la Plaza Mayor de Salamanca. UGT ha entregado esta tarde en Ávila las distinciones de Pablo Iglesias y son ya 11 ediciones las que cumple este galardón. Hay dos premiados en la categoría regional Aspaín Castilla y León y el arquitecto y humorista gráfico José María Pérez González La labor realizada por José María Pérez González Peridis en la recuperación del patrimonio histórico de la comunidad y en consecuencia en la creación de lanzaderas de empleo en esta materia ha convencido al jurado de las distinciones Pablo Iglesias para entregar el premio individual a nivel regional al escritor. Un galardón que recibía en su nombre el director de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico Juan Carlos Prieto. Aspaín Castilla y León recibía la distinción colectiva regional por su lucha por la plena integración laboral y social de las personas con lesión de médula. Es un reconocimiento a toda la trayectoria que lleva haciendo Aspaín durante casi estos 25 años y bueno, la verdad que muy contentos por ello y esto lo que nos hace es que nos ayuda y nos anima a seguir trabajando por las personas con discapacidad que hacen al cabo nuestra labor y por intentar mejorar su vida y su inspección en el mundo laboral. Y en León se celebra a estas horas la ceremonia del undécimo Premio Diario de León al desarrollo social y los valores humanos. Un galardón que Juan Vicente Herrera ha entregado a la Fundación CEPA. Roberto Núñez León, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, un galardón que recae en la Fundación CEPA que desde 2013 ha destinado miles de euros a becas y ayudas a formación y a educación. Ha colaborado con numerosas asociaciones leonesas y lo ha hecho sin buscar notoriedad por altruismo. Un altruismo que le ha valido este undécimo premio al desarrollo social y los valores humanos del Diario de León. Pero yo digo que, por cierto, este año cumple los 110 de vida. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha destacado de esta Fundación CEPA que son leoneses que se vieron obligados a emigrar a México pero que no se olvidaron de su tierra para devolverle en forma de beneficios lo que le había dado y que se basan en la ayuda urgente en la educación y en la colaboración con el entorno. Una sociedad sana, una comunidad sana o se cimenta en los valores humanos, en el desarrollo social y en la actuación de fundaciones como CEPA o no se desarrolla. Y por lo tanto, felicidades al Diario de León y muchas más felicidades querido don Cesario y querido don Pablo a la Fundación CEPA. Y con esta exposición a armarse a la suerte, el Gobierno de Castilla y León y el Ministerio de Educación quieren promocionar los valores de la tauromaquia. A la inauguración ha asistido el presidente Herrera y también el Viti, figura mítica del toreo. También se ha acercado el diestro David Luguillano. En la exposición hay varias pinturas de Goya, piezas del Museo del Traje que son también de la misma época y una singular colección escultórica del XVIII atribuida a Juan Cháez. Estará en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid hasta el 5 de marzo. Son los cocineros del hoy y del mañana y no se han dejado deslumbrar por los efluvios de la fama. En la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid han recogido sus diplomas estos alumnos de los cursos superiores de ayudantes de cocina y de repostería y lo han hecho con la idea de montar muy pronto su propio negocio. Han tenido tres meses de formación exhaustiva y salen con su particular anhelo gastronómico. En un futuro tener mi propio restaurante y poder yo elaborar todo. Montar algo ese es mi ideal si puede ser algún día pues bien y si no pues trabajar según opciones trabajar en un obrador. Son conscientes de lo difícil que es llegar arriba y no todo tiene por qué ser montar un gran restaurante. Tenemos una visión de la cocina como muy sofisticada y también hay cocina más asequible más del día a día que también es una buena salida. Recogen sus diplomas bajo los consejos sabios de una estrella michelin la del ermitaño en Benavente. No hay casualidades hay que tener técnica conocimiento hay que estar todo el puñetero día reciclándote todo el día. Es tan solo una de las nueve que tenemos en Castilla y León dos más que el año pasado. El potencial culinario es latente y aún hay mucho por destapar. Yo creo que faltan que faltan muchas estrellas que hay muchas estrellas que todavía no brillan en la guía roja pero también es una cuestión de tiempo. La cocina de Castilla y León está muy muy sana con una salud tremenda y con muchos años por delante. Quizás algún día ellos nos den de comer y nos asombren. Hace 28 años no había talent shows ni internet ni redes sociales. El periodismo se hacía en la calle sobre el terreno acudiendo a las fuentes con guardias interminables. Solo así se podía acceder a la información dar con una primicia y solo así se entiende que una becaria de la redacción de la agencia F que quería hacer méritos se encontrara de frente con la noticia la noche del 30 de octubre de 1988. Era Emiliano Revilla el empresario soriano al que ETA acababa de liberar. El cine recupera esa parte de nuestra memoria y homenajea a la vez esa forma de ejercer el periodismo. La ficción reúne 28 años después a los protagonistas de un pedazo de la historia. La becaria que era yo que se encuentra con la noticia de su vida y que las cosas no le pueden salir mejor. La periodista que empezaba y que se encontró a Emiliano Revilla tras su liberación. Te estoy llamando por algo. Y también al portavoz de la familia. Entre los 249 días no tuvimos ni una prueba de vida de mi suegro durante todo ese tiempo. Ya que llevamos esperando todo el año. En 1988 Eta libera al empresario Soriano cerca de su casa tras 249 días en un zulo. No quiero que esto me lo pise nadie. Y ella se enfrenta a un papel en blanco que se convirtió en la crónica más importante. La serenidad para concentrarte e intentar expresar en pocas líneas pues la intensidad de lo que acabas de vivir. Lo que fue una exclusiva es ahora una lección de historia en la gran pantalla. El país se despertó con una noticia que culminó en un final feliz que fue un año además el 88 convulso y difícil. Y también un ejemplo de tesón y de superación. El rescate de ese periodismo que se apegaba a la noticia por su ilusión y por su constancia consiguió al final la noticia evidentemente que dio la vuelta al mundo. Ahora se proyecta en los cines de todo el país. Mañana todo el mundo hablará de la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla. No puedo decir que una ex becaria recién licenciada en periodismo es la fuente de la agencia. No quiero que esto me lo pise nadie. Invitándoles a ver esta película nos vamos a despedir y también les recordamos que se queden para escuchar la actualidad deportiva porque ya saben que hay noticia de última hora en El Mirandés. Nosotros regresamos mañana a las 8 y media. Deja lo que estés haciendo ya y baja por favor. ¿Te ocurre algo? Jesús, te estoy llamando por algo. Baja ya. Ahora sí. No sé dónde está. Hágame caso. Yo sé dónde está. 63 noches durmiendo en un coche esperando a que ocurra algo sin cobrar, sin noticia, sin nada. Madre mía, cómo está el país. ¿A dónde me llevan? ¿Eh? ¡Oiga! ¡Ahora! ¿Qué vamos así, tronca, que venimos de buen rollo? Que no se incorpore en ningún momento. Voy a la amarga a mi mujer. A la marajera, ¿está bien? Estaban en casa esperando. Gracias.